Y ahora amigos, presten mucha atención a lo que vamos a ver a continuación, porque vamos a presentarles a unas mujeres bellas, tan bellas, pero también peligrosas, porque en San Juan de Lurigancho la policía ha logrado la captura de Los Furiosos de San Juan. Se trata de una banda criminal dedicada al robo al paso, pero según la policía, las dos mujeres que formaban parte de esta banda serían las responsables de conseguir incluso también abastecer con armamento a sus cómpuses. Se encontraban a punto de asaltar un agente bancario, pero fueron detenidos por la policía. En San Juan de Lurigancho se logró la captura y desarticulación de la banda Los Furiosos de San Juan, conformada por dos varones y dos mujeres, identificadas como Leslie Espinosa, alias Dulce, de 19 años, y Pierina Mendoza, alias La Gata, de 22. Según la policía, ellas serían las responsables de abastecer con armamento y munición a sus compinches. Al momento de su intervención, uno de los zampones, identificado como Renato Carrasco, señaló que se encontraba camino a jugar fútbol. Sin embargo, la policía halló en su poder una pistola abastecida con una caserina y seis cartuchos. Adicionalmente, en la motocicleta, la cual usaban para cometer sus delitos, y desde donde grababan esta clase de videos, la policía encontró 200 ketes de PVC. Todos los detenidos cuentan con antecedentes policiales. Ahora deberán rendirle cuentas a la justicia.